Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas, presentamos Amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí comienza una nueva entrega informativa junto a Verdecerca Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones para contarles que oficinas parlamentarias, así como una de las principales esquinas de Puerto Montt, fueron ocupadas hoy por funcionarios públicos en paro. Siguen pidiendo un reajuste acorde al IPC y que les permita recuperar el poder adquisitivo. Como parte de la estrategia nacional para presionar al mundo político y buscar una solución a la huelga de ya dos semanas, distintas oficinas parlamentarias en la provincia de Yanquihue fueron ocupadas por trabajadores públicos este martes. Nada violento, pues al menos en la zona sur, lo más usual es que políticos y sindicalistas se conozcan desde antes. Como fueron bien recibidos, impreso el mensaje, los trabajadores se retiraron. Sabemos que la única que ha tenido dificultades es la oficina parlamentaria del diputado Espinosa, puesto que hay una fuerza policial que nos deja entrar. Nosotros creemos que no es necesario todo esto, nosotros lo que queremos es dialogar, no vamos con agresividad, solamente queremos conocer la opinión de ellos, no olvidar que el diputado Espinosa también votó a favor del proyecto, por lo cual es muy importante saber qué lo motivó a votar a favor, sin también conocer la opinión de los dirigentes y de las bases. Nos encontramos con la sorpresa que ya nos estaban esperando, o sea que de ayer ya sabían que veníamos en una acción donde manifestamos principalmente el sentimiento que tiene nuestra asamblea, que se siente muy abandonado, muy distante de los parlamentarios. Los parlamentarios cada vez que entramos en una discusión del reajuste, o cada vez que tiene que ver con mejorar las condiciones de precariedad y vulnerabilidad laboral, existe una ausencia de opinión de los parlamentarios. Y poco antes del mediodía una nueva ocupación, pero esta vez en una de las avenidas más transitadas de Puerto Montt y en un eje que comunica la zona este y oeste, además de tres terrazas en sentido norte y sur. Tras sumar solidaridad con el paro de Home Center, coparon la esquina de Presidente Ibañez con Sargento Silva. Aproximadamente media hora a lo mucho duró la toma con masivos atochamientos en la parte alta de Puerto Montt. Es en ese punto donde coinciden viajes desde Alerce y el oriente de la ciudad hacia la rotonda, el hospital y la parte occidental de la comuna. Adicionalmente allí se conectan varias terrazas de la ciudad. Pues Sargento Silva es la continuación de Guillermo Gallardo y llega hasta el sector de Antigual, Avenida Ramón Munita y la Avenida Austral. Nosotros lo único que queremos es que de una vez por todas este conflicto se solucione y tenemos que llamar la atención de alguna manera porque las autoridades la verdad es que se han comportado de una manera totalmente absurda. Conscientes de que se trata de un juego de fuerzas e imagen, desmienden también críticas de usuarios, especialmente de las áreas más sensibles. La salud sigue con las mismas medidas, turnos éticas, entrega de medicamentos, entrega de alimentos. Nosotros no estamos en contra de la población y hemos tratado de resguardar de todas maneras lo que es posible durante la movilización, radicalizar en contra de los usuarios de ninguna manera. Hasta la Corte Suprema emitió una declaración en que pide al gobierno por lo menos mantener el poder adquisitivo y dar un mejor reajuste. De continuar el paro este miércoles 16 se espera el apoyo del Colegio Médico con alguna participación más visible y activa. En cuanto a las negociaciones, la Presidente no ha subido ninguna décima la propuesta inicial de 3,2%. Toda una forma de vida nueva han debido implementar personas que fueron desvinculadas de las empresas ligadas a la salmonicultura, algunas de las cuales han contado con apoyo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. Hace medio año desesperados porque habían sido desvinculados de las empresas del Salomón. Y esta mañana en el Hotel Don Vicente de Portomont, apreciando una charla motivacional como usuarios del programa Yo Emprendo Semilla Oficios y Servicios. Se trata de personas que, habiendo realizado distintas labores en su vida, ahora buscan independizarse mediante pequeños emprendimientos. El tema de las pesqueras, por lo que nosotros tenemos entendido, es que esto se viene de nuevo. Ya no va a ser como antiguamente, que se trabajaba 5, 4 años. Algo seguro no existe. No va a haber trabajo estable ahora. Nuestros compañeros que ya ingresaron a trabajar a pesqueras, solamente le han dicho que los contratan por faena, 5 meses, 6 meses, depende de la empresa. Pero puro contratista, ya no existen las plantas, muy poquitas, casi ninguna. Y si pudiera mejorar su negocio, ¿qué le gustaría hacer en el futuro? Independizarme, ir a comprar a Santiago directamente, vender por mayor también. Eso, trabajar independiente, no depender de nada. Estoy en vías de desarrollar las construcciones metálicas y algo de carpintería. En eso estoy poniéndole esfuerzo, construyendo un, si es por decir, un taller. Y de ahí dentro el tema de FASIL, que es lo que nos facilita esta ayuda para poder comprar nuestras herramientas, materiales, construcción, y poder lograr nuestro objetivo. José Luis Gallardo estuvo más de 15 años trabajando en una industria salmonera. Y tal como los otros asistentes, recibirá también financiamiento para montar lo básico, inversión inicial para cumplir un nuevo sueño casi obligatorio. El programa Oficios y Servicios nos ha permitido como institución entregar nuevas oportunidades de empleo a nuestros usuarios. Gente que todos nosotros conocemos, las personas que limpian las combustiones, aquella persona que nos venden los pescados muchas veces. Esta es una oportunidad para ellos. Cabe recordar que la reconversión y el apoyo para emprendimientos fueron parte de los acuerdos tras la crisis ambiental, los despidos masivos en las industrias salmoneras y luego las movilizaciones de los cesantes del salmón. Vamos a hacer una muy breve pausa para contactar a nuestros avisadores y pronto volvemos con más informaciones. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Show Streams Noviembre presenta El viernes 18 continúa el humor de Grueso Calibre junto a Patti, Cofrey y Mauricio Flores, que te harán reír a carcajadas. Entradas desde 5.000 pesos. El sábado 19 revive la música del cantautor y músico chileno Fernando Ubiargo. Con más de 40 años de carrera. Entrada desde 6.000 pesos. El viernes 25 llega a Dreams. El cantante y músico multi-instrumentista argentino Pedro Aznar. Junto a destacados músicos. Entradas desde 15.000 pesos. El sábado 26 disfruta de Javiera Parra y Los Imposibles. La cantante y compositora nacional nos trae todas sus mejores canciones. Entradas desde 8.000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su programa de salud Asiste, informa que ya está en pleno funcionamiento la atención kinésica domiciliaria gratuita para lesiones articulares y musculares, como tendinitis, desgarros, artrosis y lumbagos a usuarios de la salud municipal inscritos en FONASA mayores de 60 años. Para más información, visite nuestra página www.apspeteomont.cl La Municipalidad de Puerto Montt informa que la farmacia ciudadana tiene un nuevo horario de atención, de lunes a jueves de 9 a 18 horas y el viernes de 10 a 18 horas en horario continuado. Recuerde, los requisitos para la inscripción son Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, receta médica actualizada y un comprobante de domicilio. Las inscripciones están abiertas en las delegaciones municipales de Alerse, Mirasol y Rural, oficina Dideco en Avenida Presidente Ibañez y en la farmacia ciudadana a un costado de la Municipalidad en Calle Antonio Varas. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Ya estamos de regreso y nos vamos ahora hasta Frutillar para ver detalles de lo que fue la ceremonia de cierre de la experiencia Balloon Chile. Además, acompañamos a algunos de los emprendedores, participantes de este proyecto, que apuesta por la innovación social como vía el desarrollo. Autoridades, mentores y por cierto también más de 100 emprendedores se dieron cita en el Teatro del Lago de Frutillar para la ceremonia de cierre de Balloon Chile, un proyecto de emprendimiento social que después de varias versiones en distintos puntos de Latinoamérica y el país, llegó hasta la zona lacustre para entregar apoyo y orientación a microempresarios y microempresarias de toda la cuenca del lago Yanquiwe. Los seleccionados de los más diversos rubros y sectores tuvieron la oportunidad de compartir con estudiantes de pre y post grado llegados desde distintas partes del mundo, enriqueciendo así su mirada e impulsando la innovación en sus ideas y negocios. Primero nos dijeron que no se podían hacer proyectos entre las cuatro comunas, es imposible y finalmente que se haya logrado que se pueda unificar a través de los emprendedores nos tiene muy contentos. Hoy día si ustedes entrevistan y conocen las historias que hay detrás, ven los cambios que se han producido y todo desde adentro, todo desde lo que ellos saben hacer y con una pasión increíble que invita a más gente a poder sumarse a este movimiento que es parte de la familia Balloon. Antes de la ceremonia recorrimos la zona para compartir con algunos de los emprendedores que participaron de Balloon en Frutillar. Fue así como conocimos la experiencia de Daniel, quien desde la agricultura y con la inspiración de los pueblos ancestrales busca innovar en la producción de alimentos de manera sustentable. Estamos implementando una microempresa que se llama Lelikelen, que significa abrir los ojos y eso es en idioma mapudungun, mapuche, que yo provengo de ahí, soy huilliche, de acá del sur y de eso es a lo que nos dedicamos, producimos abonos orgánicos, siempre con el mensaje de respetar la tierra con respetar nuestras raíces y ayudando a lo que más se pueda al ecosistema. Estuvimos también con Alicia Catalán, quien decidió instalar un negocio que diera espacio para personas con capacidades diferentes, apostando por la gastronomía para surgir y crecer como empresaria y persona. Yo no sé mucho día, atendía por cuatro personas con discapacidad y la idea es crear fuentes laborales para ellos. Es un aprendizaje muy dinámico, las clases son todas distintas, no hay una mejor que otra. Entonces, no, para mí fue un apoyo que lo necesitaba, pero mucho. Ambos emprendedores fueron finalistas en esta edición de Balún Chile, entregando sus experiencias y miradas al resto de los participantes y al público que llegó a acompañarles en la ceremonia de clausura, cerrando así una etapa que sin duda contribuirá a abrir nuevos caminos para el futuro. Y en Puerto Varas, en tanto, se preparan para el inicio de lo que será el remozado Estadio Evaldo Klein, proyecto postergado por largos años y que estaría próximo a ver la luz. Alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, e Intendente Regional, Leonardo de la Prida, firmarán convenio que permitirá iniciar la licitación, adjudicación y construcción del tan esperado proyecto Estadio Municipal Evaldo Klein. En un plazo no superior a los 10 días, se firmará convenio entre ambas autoridades. El equipo técnico y económico del gobierno regional confirmó que en un plazo no mayor a los 10 días, se procederá a la firma del convenio por parte del alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, y el Intendente Regional, Leonardo de la Prida, que permitirá la licitación, adjudicación e inicio de las obras del tan esperado proyecto Reposición Estadio Municipal Evaldo Klein de Puerto Varas, el que tendrá una inversión superior a los 2.600 millones de pesos, monto que ya están considerados en el presupuesto regional. Después de varios años en los cuales se debieron sortear una serie de inconvenientes y trabas administrativas, se recibió la buena noticia que una vez conseguida la resolución satisfactoria ERS, estamos en condiciones de firmar el convenio que dará paso a la licitación. Sí, la verdad que es una muy buena noticia para el deporte portuario, especial para el fútbol, es un compromiso que se venía trabajando hace mucho tiempo, por muchos años, y que la verdad que en 10 días más, para comunicarle a todos los deportistas, firmamos el convenio a propósito de comenzar ya con el proceso de licitación, lo que significa que después de ser licitado, comienza ya la construcción que va a ser el nuevo Estadio Evaldo Klein. Así que la verdad que muy contento, satisfecho, vamos a estar justamente en el proceso administrativo, fuimos parte de la gestión, la futura administración municipal seguramente inaugurará este espacio, pero también hicimos parte fundamental e importante, que es la gestión con el gobierno regional, conseguir más de 2.500 millones de pesos, para que hoy día ya estemos dando el puntapié inicial a lo que será el nuevo Estadio Evaldo Klein. El director de la Secretaría de Planificación, SECPLA, Luis Urrutia, manifestó que hace una semana se reunió con personeros del gobierno regional para ir delineando los siguientes pasos, entre ellos, la firma del convenio entre el alcalde, Álvaro Berguer, y el intendente regional, Leonardo de la Prida, lo que desata todas las trampas administrativas y permite licitar e iniciar las obras, lo que ocurriría en los primeros meses del 2017. Bueno, exactamente hace un tiempo atrás estuvo acá en la comuna el intendente, el senador Quintero, dando cuenta del compromiso que existe con este municipio, con el alcalde Álvaro Berguer, para que este proyecto se lleve a cabo, y en ese contexto también, es que hace una semana atrás estuvimos reunidos con el gobierno regional, para ver precisamente qué significa partir luego con esta obra. Lo primero es firmar el convenio, ese convenio será firmado por el alcalde de la comuna, don Álvaro Berguer, dentro de los próximos días, junto al intendente Leonardo de la Prida, y eso desata lo que está vinculado a la licitación de este proyecto. Una vez licitado y contratado, empieza la construcción, por lo tanto, en ese contexto, es importante dar cuenta y señalarle a los deportistas y a toda la comunidad de Puerto Varas que este proyecto va a sí o sí, y lo relevante de eso es que está en el presupuesto del gobierno regional, 2.600 millones, y que empieza prontamente a construirse una vez que se haga el proceso de licitación, que esperamos esté concluido ya en los primeros meses del próximo año, en términos de comienzo de las obras. El alcalde Álvaro Berguer reiteró su alegría por este gran logro, reconociendo la paciencia y el trabajo honesto de cada uno de los deportistas y dirigentes puertobarinos, quienes siempre fueron colaborativos al momento de integrar distintas mesas de trabajo. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y pronto estamos de vuelta con más noticias. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Show Streams Noviembre presenta El viernes 18 continúa el humor de grueso calibre junto a Patti, Cofré y Mauricio Flores que te harán reír a carcajadas. Entradas desde 5.000 pesos. El sábado 19 revive la música del cantautor y músico chileno Fernando Ubiargo con más de 40 años de carrera. Entrada desde 6.000 pesos. El viernes 25 llega a Dreams el cantante y músico multi-instrumentista argentino Pedro Aznar junto a destacados músicos. Entradas desde 15.000 pesos. El sábado 26 disfruta de Javiera Parra y Los Imposibles. La cantante y compositora nacional nos trae todas sus mejores canciones. Entradas desde 8.000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. La Municipalidad de Puerto Montt a través de su programa de Salud Asiste informa que ya está en pleno funcionamiento la atención quinésica domiciliaria gratuita para lesiones articulares y musculares como tendinitis, desgarros, artrosis y lumbagos a usuarios de la salud municipal inscritos en FONASA mayores de 60 años. Para más información visite nuestra página www.apspeteomont.cl La Municipalidad de Puerto Montt informa que la farmacia ciudadana tiene un nuevo horario de atención de lunes a jueves de 9 a 18 horas y el viernes de 10 a 18 horas en horario continuado. Recuerde, los requisitos para la inscripción son fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, receta médica actualizada y un comprobante de domicilio. Las inscripciones están abiertas en las delegaciones municipales de Alerse, Mirasol y Rural, oficina de IDECO en Avenida Presidente Ibañez y en la farmacia ciudadana a un costado de la municipalidad en calle Antonio Varas. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. En materia política y en su paso por Ancud, el gran maestro de la masonería Luis Riveros ratificó su opción como candidato independiente a la presidencia del país, decisión que tomaría en los próximos meses del 2017. Bajo el concepto de encarnar un planteamiento independiente, el líder de la masonería chilena, Luis Riveros, en el marco de su visita a la comuna de Ancudo, donde participó del aniversario de la logia Estrella Insular, se refirió a esta intención de convertirse en candidato presidencial manifestada en varias entrevistas, aun cuando asumió que esta decisión recién la adoptará durante el primer trimestre del próximo año. Dijo por lo pronto estar participando de un proceso que busca organizar un movimiento ciudadano, no necesariamente un partido político, donde con visión republicana se pueda pensar y proyectar un Chile del futuro. Yo estoy organizando un movimiento que es de ciudadanos, de gente que tenga una visión republicana, profesores universitarios, gente, digamos, de un buen nivel intelectual y también políticos, políticos que han estado y también viven un poquito la misma excepción, como es el caso del senador Carlos Cantero, que fue senador de Renovación Nacional hace algunos años, o del senador Roberto Muñoz Barra, que fue senador por el partido por la democracia hace algunos años, entonces un conjunto de gente que estamos pensando en esto, o sea, cómo podemos ofrecerle una alternativa distinta que no tenga que ver con los dos conglomerados, que se han transformado, como lo dijo el nuevo alcalde de Valparaíso, en un duopolio, entonces se sortean unos a otros, ¿no es cierto?, y van cambiando los nombres, pero al final del día lo que vemos es una nueva forma de repartición política de todos los cargos públicos y yo creo que para eso el país no está. ¿Cuáles son los plazos que se ha dado usted en ese sentido? Yo creo, digamos, que es razonable esperar de aquí hasta marzo, abril del próximo año, eso va a dibujar de nuevo, porque hoy día las figuras que aparecen son, en mi opinión, más de lo mismo. ¿Incluido el senador Guillén? Lo que pasa es que él está disputando naturalmente dentro de la nueva mayoría y los que no creemos en la nueva mayoría sentimos que estamos fuera de esa disputa, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces podrá ser él, el don Ricardo Lago, por cual siento mucho aprecio personal, ¿no es cierto? U otro, ¿no es cierto? Que lo dispute, pero a mí eso me da exactamente lo mismo porque yo creo que la nueva mayoría no tiene respuesta a las necesidades del país hoy día. Claro, yo no voy a ser candidato ni del Chile Vamos ni de la nueva mayoría, o sea, por definiciones, eso es justamente lo que estoy criticando, que ahí tampoco hay mecanismos de diálogo, no veo discusión programática, no veo discusión programática en ninguno de estos bloques, no veo que se esté discutiendo ahí qué es lo que vamos a hacer con la educación básica municipalizada, ni que estemos discutiendo tampoco ahí qué vamos a hacer, no sé, con el sistema de pensiones, cómo lo vamos a enriquecer o reemplazar, entonces no hay debate. El aportar desde las ideas cautiva al líder de la masonería y también ex-rector de la Universidad de Chile, manteniendo además una visión concreta en torno a la abstención evidenciada en las pasadas elecciones municipales, sosteniendo que en todo caso es contrario al regreso del voto obligatorio. No creo en el voto obligatorio, porque el voto obligatorio deja a los políticos en libertad de acción, haga lo que quiera, total la gente tiene que ir a votar igual, porque si no, digamos, le van a pasar multas, ¿no? Yo siento, digamos, como en muchos países en el mundo, de que el voto debe ser obligatorio por conciencia, pero para eso tenemos que educar a los niños. En mi generación se nos educó que había que ir a votar y cuando veía las entrevistas que periodistas le hacían, ¿no es cierto?, a gente que iba a votar el domingo de las elecciones municipales, la gente más decía, bueno, yo vengo a votar porque es mi deber, claro, porque nos enseñaron eso y yo siento que ese es el espíritu que hay que recobrar. A juicio de Luis Riveros, la masonería chilena debe ser el puente de unión de las ideas al interior de una sociedad. Este año, dijo, la masonería se dedicó a pensar sobre los valores republicanos, llegando a la conclusión que éstos se han ido perdiendo y que se quiere restaurar por medio de la discusión de temas, para lo cual dijo estar plenamente convencido que de asumir una candidatura encarnará este desafío. Seguimos en materia nacional por lo que sigue las disputas entre el Consejo de Rectores y la Ministra del Piano por el proyecto de reforma a la educación superior. Los detalles junto a CNN Chile. Sonriente, llegó este lunes la Ministra de Educación Adriana del Piano a explicar los beneficios estudiantiles de 2017. Pero el buen ánimo de la Secretaría de Estado se diluyó con el paso de los minutos porque el rechazo del Consejo de Rectores al protocolo de acuerdo encontró desprevenido a un Mineduc que se desentendió del nuevo revés en la discusión de la reforma. La respuesta no me ha llegado, me llegó otra vez solo lo que leí de la prensa. Pero la Ministra del Piano no solo reclamó por la forma, sino que además aclaró que el Gobierno ha respondido todas las dudas del CRUCH apuntó a las divisiones internas del Consejo y descartó un retraso en la tramitación. Yo creo que hay distintas opiniones dentro del Consejo de Rectores. ¿Es viable avanzar así cuando le piden los detalles, es decir, las indicaciones del Consejo de Rectores? No, están todos los puntos que ellos preguntaron, todos fueron respondidos. Desde el Consejo de Rectores descartaron que haya divisiones y emplazaron a la Ministra a aclarar un protocolo que califican de ambiguo e insuficiente. El documento todavía tiene un carácter general que hay algunas omisiones que a nosotros nos parece muy importante convertir en voluntades expresas de parte del Gobierno o en voluntades explícitas. Mientras la Ministra intenta entenderse con el CRUCH, el proyecto de educación superior sigue en su primer trámite constitucional a la espera de una indicación que debía llegar en octubre. Desde el Parlamento advierten que los plazos hacen peligrar la emblemática reforma de la Presidenta Bachelet. Bueno, se dijo que ingresaría en octubre y estamos en noviembre, entonces ya se ha retrasado, probablemente esto genere también un cierto retraso porque yo lo que esperaría del Ejecutivo es que no se insista en iniciativas o en propuestas que no concitan el apoyo de actores fundamentales. El Gobierno no sabe qué decir, no sabe qué proponer, quería proponer unas cosas en la medida que estuvieran consensuadas con su grupo de personas para que tuviese algo de apoyo pero tampoco lo tiene. Entonces me imagino que la idea original que era aprobarlo ahora en el verano para luego en marzo que pasara al Senado se va a tener que retrasar. En las próximas semanas el Consejo de Rectores entregará el detalle de sus reparos. Entre los principales está lo que denominan la peligrosa libertad que se le da a los planteles privados en el uso de recursos públicos. Josefina de la Fuente CNN Chile Y nos despedimos pero antes les invitamos a disfrutar del deporte junto a otra edición de Puntero Izquierdo y más tarde con la final del voleibol femenino en Frutillar con la conducción de Andrea Díaz y Alejandro Mendoza. Gracias por su atención y hasta la próxima. Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas hemos presentado en Frutillar en Frutillar